El Ayuntamiento de Ticimín firmó un convenio de colaboración e instalación de consejos municipales contra las adicciones y salud mental, con instancias de salud, departamentos de prevención y autoridades municipales, con el fin de prender acciones y programas que beneficien a los ciudadanos. En el Auditorio del CONALEP y en el marco del Día de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, la jefa del Departamento de Adicciones y Salud Mental, Natalia Franco Bojorquez, resaltó que hay gente preocupada y ocupada por el municipio, tanto en la salud mental como en las adicciones, y por hecho, agradeció al alcalde Mario González que desde su comienzo esté demostrando su interés en estos temas. Por su parte, el alcalde Mario González González indicó que ante las cifras de suicidios por cuestiones mentales, amorosas y económicas, la comuna realiza este tipo de convenios para emprender acciones y programas de prevención y atención oportuna. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.